Será una fiesta sin duda alguna. Totalmente de acuerdo, mira, ya ahí estamos viendo el recuado. Ahí están, ya los vemos. Gerardo, ¿cómo están? Los escuchamos. Hola, señores, ¿cómo están? Aquí con un poquito de dificultades para escucharlos, pero sí estamos muy pendientes de lo que decía Zúñiga, ese tipo de lugares comunes en el periodismo deportivo de es que la gente no puede ir, es que quién sabe qué, es que quién sabe cuánto. Yo lo que les quiero decir es que los hemos cambiado de ciudad de lo que era el calor ayer a lo que es esta noche, de verdad que tiene suerte Miguel Herrera y su equipo porque es un clima totalmente distinto. Es más, hasta chamarra lo tenemos que poner ya. La temperatura ha bajado, no hay humedad, que eso es sobre todo. No hay humedad esta tarde, noche aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En esos momentos se riega el campo. Están regando el campo, obviamente, por cuestión no lo podemos enseñar, pero lo están regando y esto, ¿qué hace? ¿Cuál es lo podemos enseñar? Por derecho o sí podemos voltear la cámara. Pues sí, los campos de juego no tienen derecho de transmisión. Ah, no sé. Son los partidos, los campos. ¿Podemos voltear o no? Si quieres voltear, sí, pero ahorita no volteamos porque estamos viendo una tribuna maravillosa, el Víctor Manuel Reina, una tribuna que no recibe a una selección nacional desde hace seis años y que hoy lo ha hecho con mucho entusiasmo. Esa es la realidad. El Chiapaneco está involucrado en el partido, el Chiapaneco quiere ver a la selección nacional, aunque le han dicho que primero iba a venir Colombia y que iba después Costa Rica y qué sé cuántas cosas. Al final es Honduras y hay que jugar contra el que está y ni pum ni modo. Pero Gerardo no quiere ver a la selección nacional, quiere ver a dos hombres en particular, Memo Choa y Chicharito. Sí, y van a jugar los dos el día de hoy. Uno de ellos, capitán, es Memo Choa, el Chicharito de titular junto con Oribe. Pero lo que hay que destacar, Gilberto, sobre todo es quiénes son los que van a pasar estas pruebas. Pruebas que ya no van a ser tan comunes en fecha FIFA. Porque la siguiente fecha FIFA ya Miguel Herrera se va a dedicar a llevar a los jugadores como tienen la lógica que ser a los mejores del país. Es decir, contra Bielorrusia y contra Holanda ya no va a haber que te dejo ir a comprar pan a Madrid y que vete al jamón al Museo del Jabugo y que vete a esto y vete al otro. No, no, no. Van a venir los mejores. Y esto es hoy en la noche, la última fecha FIFA del año para los que están intentando quedarse con un lugar en la selección nacional mexicana para jugar la Copa Oro o la Copa América. No van a poder estar los dos o un futbolista en los dos torneos. Y eso es la dificultad que tiene Miguel Herrera. Cuando hoy también se ha conocido quiénes van a ser los rivales de México en los centroamericanos. Parece que no existen los centroamericanos, pero claro que existen. Y claro que eso no es México y claro que tiene Raúl Gutiérrez la obligación de ganar la medalla de oro. Van a jugar la primera ronda del Pirata Fuente con Honduras, con El Salvador y con Jamaica. Esos son los tres rivales. Esa selección sub-21 que ha estado esta semana en Veracruz dirigida por Raúl Gutiérrez. Sí, se tienen muchas dudas por los resultados tal vez. Y de aquí, ya lo decía Miguel Herrera, es el que irá a esa selección centroamericana, es el Cubo Torres, ¿no? Sí, 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 va a... Ponchito también, ¿verdad? Ponchito González también da. Y Ponchito González, va a la edad. A ver, yo platicé ayer con el Cubo Torres, está muy involucrado, él quiere regresar a Chivas. Chivas USA es una plataforma, me lo encontré en el elevador, muy buen tipo, nos ve, ama a Gilberto Alcalá, lo admira. Es más, me dijo, parece como mi papá. Yo no sé si algo hiciste en Guadalajara, güey. Es el Cubo, también se le admira, es un gran futbolista y va a regresar a Guadalajara sin duda. Ya lo dijo Néstor de la Torre, que tiene que regresar a la identidad. Pero estamos hablando de la oportunidad que tiene el Cubo, que le da a Miguel Herrera, para conformar cualquiera de las dos elecciones, la que va a Copa América o la que va a Copa de Oro. Creo que ahí el Cubo Torres, si sigue en ese plan ascendente, estará en cualquiera de las dos elecciones. Obviamente se inclina más hacia la selección que vaya a Copa América. Ha sido un día muy curioso. Luis Castillo voló a la alberca, el doctor del medio día en vivo. Aquí se esperaba lluvia, no hay lluvia, está mojando el campo. Está Inés Sainz ahí transmitiendo. Y creo que todas las miradas, nadie lo espera a nosotros. Todo el mundo está viendo Inés Sainz. Abraham Guerrero está acá arriba. Y vamos a ir precisamente con Abraham Guerrero, que está muy, muy cerca de donde estamos con los hondureños. ¿Sí, verdad? ¿Está con los hondureños? En la parte donde hay algunos aficionados hondureños. Vamos contigo, Abraham. Buenas noches. Gracias, Gerardo Luis. Estamos en las tribunas del Víctor Manuel Reina. Nos encontramos con los hondureños. ¿Cómo no? ¿Cómo te llamas? Con Carlos Hernández. ¿Vives aquí en Chiapas o hiciste el viaje? Vivo acá, vivo acá. Bueno, y apoyar a la selección de Honduras. Pocas veces se ve que juega en México y menos en Chiapas. Sí, pues estamos orgullosos. Estamos de maravilla acá apoyando nuestra selección. Nos da muchísimo gusto. No te voy a mentir. Todos ellos dicen que va a ganar México. No, va a ganar Honduras. Le vamos a repetir la dosis. 2-1. 2-1, 2-1. Bueno, pues eso es lo que dice. Yo regreso con ustedes. México, 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 México. Bueno, pues ahí está. La verdad que el ambiente es muy bueno. El estadio lo han rebozado, lo han pintado, le han puesto este paso artificial aquí sobre el alrededor. Alfombra. Sí, porque es alfombra más bien. Lo han puesto todo verde, le han metido lana. Gran acierto de López Chargoy. Afuera está, aparece la Alianza Arena, pero de Petatiux. Pero bueno, al final está iluminadita, está bonita. Está bonito, está bonito el estadio. Lo mejor de todo es que no hace el calor que esperábamos. Mejor que el de Tecos en muchos años. Ah, no, pero. Donde hasta hace unos meses había fútbol de primera división, ese estadio está mucho mejor. Está mejor que el Estadio Azul. Yo creo que está al nivel del Estadio Azul. No, no, está más cómodo que el Estadio Azul y menos peligroso, ¿eh? Más cómodo, sí, por supuesto. Hay un gran espacio para que no haya aglomeración de la gente. Y muy bien, con ese anillo de seguridad para que no haya sobrecupo. No, no va a haber sobrecupo. Hay muchísima vigilancia. Estamos viendo aquí a toda la gente que está cuidando la tribuna, los policías viendo. Estamos en la tribuna sur, exactamente atrás de la portería sur. El palco de prensa está aquí a la izquierda. ¿Qué están haciendo ahora? Con los celulares están iluminando. Ah, mira, para que... ¿Los podemos abrir? Mira qué bonito. Si puedes verlo... José Luis, a ver si podemos voltear, o sea, despacito. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya, ya lo estamos viendo. Porque es muy bonito lo que está viviendo ahora en el estadio. La verdad que muy padre. Y esta es la fiesta que se vive aquí. Están empezando a apagar la iluminación del estadio. Está bajando la luz del estadio para lanzar este mensaje de paz hacia Centroamérica. Es lo que dice el sonido local, lo que logré escuchar. Un sonido de paz, una muestra de paz desde México, desde Chiapas hacia Centroamérica, la verdad. Y con música muy emotiva el momento, la verdad. Se pone la piel chinita. Está bonito, está bonito lo que está viviendo. Sí, muy bonito. Algo emotivo que no deja de pasar de lado. Sigan insistiendo para que enciendan sus celulares. Mira, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Y a lo mejor lo que digo, me van a odiar los gringos o los paisanos. Pero es diferente ir a ver a la selección en tu país que en Estados Unidos. Aquí la gente sí sabe de fútbol.